En la fila del supermercado, la cajera le dice a un señor mayor que debería traer su propia bolsa, ya que las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. El señor pide disculpas y explica, es que no había esta moda verde en mis tiempos. La empleada le contestó, ese es ahora nuestro problema, su generación no puso suficiente cuidado en conservar el medio ambiente. Tiene razón, le dice el señor, nuestra generación no tenía esta moda verde en esos tiempos. En aquel entonces, las botellas de leche, de refresco y las de cerveza se devolvían en la tienda y las enviaban de nuevo al fabricante para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez, así realmente las reciclaban. Subíamos las escaleras porque no había escaleras eléctricas en cada comercio ni oficina, así que conservaba energía eléctrica. Íbamos caminando a los negocios en lugar de ir en coches de 300 caballos de fuerza cada vez que necesitábamos recorrer una milla. Por entonces, lavábamos los pañales de los bebés porque no había desechables. También secábamos la ropa en la soga, no en secadoras, que funcionan con energía eléctrica, la energía solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa. En ese entonces, teníamos una televisión o radio en casa, no un televisor en cada habitación. En la cocina, molíamos el mortero y batíamos a mano, porque no había máquinas eléctricas que lo hicieran por nosotros. Cuando paquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos viejos para protegerlo, no plástico con burbujas. En esos tiempos, no usábamos podadora eléctrica para cortar el césped, usábamos una podadora que funcionaba con músculo o con machete. Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre caminadoras mecánicas que funcionan con electricidad. Bebíamos directamente de la llave o envaso de cristal cuando teníamos sed en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada vez que tomábamos agua. Cambiábamos las navajas de afeitar en vez de tirar a la basura todo el rastrillo solo porque la hoja perdió su filo. En aquellos tiempos, los chicos iban en sus bicicletas a la escuela o caminando, en lugar de usar a su mamá o papá como taxista. Teníamos un enchufe en cada habitación, no varios multicontactos para alimentar una docena de artefactos. No necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más cercana. Usábamos teléfonos fijos y solo había uno cada 10 casas. Hoy, ustedes tienen 10 por cada casa y cuando los desechan, las baterías contaminan la tierra y miles de litros de agua. Así que me parece ilógico que la actual generación se queje continuamente de lo irresponsables que éramos los ahora viejos por no tener esta moda verde. Gracias por ver el video.